Contigo Por eso cuando tú me besas ya no soy el mismo y empiezo a creer Que si un día me faltaras moriría, eres tú lo mejor en mi vida Yo por siempre te sueño a mi lado y no quiero nada sin ti Eres más de lo que había soñado, es perfecto al estar junto a ti Yo contigo voy a donde vayas, no me importa tú con el destino Solo dime lo mucho que me amas y me quedo por siempre contigo Y por siempre contigo, fija, y así suena el nuevo comando ¡Suena mi compadre! Contigo la vida me sale a tomar botana con sabor a miel Por eso cuando tú me besas ya no soy el mismo y empiezo a creer Que si un día me faltaras moriría, eres tú lo mejor en mi vida Yo por siempre te sueño a mi lado y no quiero nada sin ti Eres más de lo que había soñado, es perfecto al estar junto a ti Yo contigo voy a donde vayas, no me importa tú con el destino Solo dime lo mucho que me amas y me quedo por siempre contigo Yo contigo voy a donde vayas, no me importa tú con el destino Yo contigo voy a donde vayas, no me importa tú con el destino Yo contigo voy a donde vayas, no me importa tú con el destino